Palmas de colección Hoy así resalta un sopeón Su edición Haciendo la labor Comencella en la piontega Luego la arrebiada La de Emilia Rosa Pata Todo ha cambiado Me fuego en la luz Toda la luz me he quemado Con color te lo he quemado Te lo he quemado Que estás solo de la verde Puedes expresarnos Hasta los ojos sobre los payasos Bueno esta vez con el tutorial Zapata de peso pluma Esta canción va a llevar los siguientes acordes Vamos a utilizar un La menor Un Re menor Y un Mi7 Voy a explicar estos acordes para los que no lo sepan tocar La menor sería primer dedo Primera, segunda y tercera cuerda Traste número 5 Y el tercer dedo en la cuarta cuerda Traste número 7 La menor Mi7 sería Primer dedo, segunda cuerda Traste número 5 Segundo dedo En la cuarta cuerda Traste número 6 Tercer dedo, quinta cuerda Traste número 7 Meñique, tercera cuerda Traste número 7 Mi7 Re menor Primer dedo Cejilla de la primera La quinta cuerda Traste número 5 Segundo dedo Segunda cuerda Traste número 6 Tercer dedo Cuarta cuerda Traste número 7 Meñique, tercera cuerda Traste número 7 Re menor Ok Estos serían todos los acordes Que vamos a utilizar para esta canción Pasamos con el rasgueo Primer bajeo Rasgueo abajo Rasgueo arriba Segundo bajeo Y golpe hacia abajo Ese sería el rasgueo para esta canción Voy a explicar los bajeos de cada acorde Para los que no lo sepan tocar La menor sería Cuarta cuerda Primer bajeo Rasgueo abajo Rasgueo arriba Segundo bajeo Anular a la quinta cuerda Quinta cuerda Segundo bajeo Y golpe hacia abajo Para mi 7 sería Quinta cuerda Primer bajeo Rasgueo abajo Rasgueo arriba Segundo bajeo Anular a la sexta cuerda Damos sexta cuerda Que es el segundo bajeo Y golpe hacia abajo Ok Re menor Quinta cuerda Primero bajeo Rasgueo abajo Rasgueo arriba Segundo bajeo Primer dedo A la sexta cuerda Y le damos Sexta cuerda Que es el segundo bajeo Y golpe hacia abajo Quinta Sexta Ok Esos serían los bajeos Y el rasgueo Que vamos a utilizar Para esta canción Los invito a suscribirse Si están viendo esto En Youtube Si están viendo esto En Facebook Los invito a seguir La página Y darle pulgar Arriba Vamos a pasar Con la explicación De esta canción Comenzando en La menor Un parón Ok Comenzamos Mi 7 Y empezamos a rasguear En La menor Ok Seguimos Re menor Mi 7 De mi 7 La menor Ok Lo que sigue Pasamos aquí De la menor A re menor Ok Seguimos Mi 7 La menor La menor Ok Re menor Mi 7 La menor Ok Se va a acompañar igual Re menor Mi 7 La menor Ok Esos van a ser Los únicos acordes Que vamos a utilizar Para esta canción En si La canción Va a llevar La vuelta De re menor Mi 7 Y la menor Y se repite Lo único que cambia Es el inicio Mi 7 Y ya de ahí Ahora si vienen las vueltas Re menor Mi 7 La menor Ok Y se repite Re menor Mi 7 La menor Y se repite Mi 7 Y de aquí de mi 7 A la menor Y ahí viene Y ahí viene el intro Ok En si solamente son esas vueltas Las que llevaría esta canción La menor Mi 7 Y re menor Son los únicos acordes Que vamos a utilizar Para esta canción Es tan fácil de aprenderse Más atrás de este video Les enseñé Acorde por acorde El nombre Y todo Ok Estas canciones Apenas salieron hoy 22 de junio Voy a sacar Los demás Los demás tutoriales De las otras canciones De este mismo álbum Para que las esperen O si están viendo esto El 23 24 Lo busquen En mi canal Ok En mi canal O en Facebook Si están viendo esto En Youtube Suscríbete Si están viendo esto En Facebook Sigue la página Van a salir Todos los tutoriales Algunos ya los hice Creo El de Rosa Pastel Creo que ya está No sé Lo pueden buscar ahí Pero el que les interese Ahí lo buscan En el canal Ya sería esto de mi parte Espero me hayan entendido Adiós Yo estoy en el canal ¿Qué es lo que les interese Pero el que les interese Lo pueden buscar ahí ¿Qué es lo que les interese Lo que les interese O es lo que les interese Lo que les interese Se van a salir Gracias. Gracias. Gracias.